¡Felices fiestas pedalistas! Y a los que no también. Ahora sí que sí, que estamos en plenas fiestas, así que disfrutad pero sin descuidarnos demasiado, que si no los polvonanes no pesarán. Relájate un poco, uno de vez en cuando no viene nada mal. Venga, vale, uno, pero poco, ¿eh? Ya que estamos en la última semana del año, nos encontramos un poco melancólicos y queremos echar un vistazo atrás a lo que ha sucedido en el 2018. Vale, pero también es tiempo de nuevos propósitos para el nuevo año y esto es ilusionante. ¡Vamos al lío! A punto de convertirse en un monumento, la Estrada de Bianche fue todo un espectáculo. En un magnífico escenario como son los caminos blancos italianos y haciéndolo brutal con la mezcla de lluvia y barro. La maravilla del ciclocross, Bud Van Aert confirmó su potencial como clasicómano en la carretera, formando un inesperado plan con Romain Bardet para romper la carrera en unas condiciones climáticas horrorosas. Sin embargo, fue Thies Benot el más fuerte ese día, logrando alcanzar al duele de cabeza y marchándose en solitario en el barro aproximadamente a 12 kilómetros para llegar a meta. Casi reconocible debido a la capa de tierra toscana en su cara y el agotamiento en sus ojos, Benot logró su primera victoria como ciclista profesional y despertando la motivación belga de ver en él su próximo superhéroe de las clásicas de primavera. Ha sido una edición donde se ha vivido drama durante toda la semana de la carrera, pero fue la cabeza fría del joven corredor del Movistar Marc Soler el que demostró mayor decisión, llevándose la general en el último día ganando por tan solo 4 segundos. En las primeras etapas se vio la excelente forma de principios de temporada de Arnaud Demar y Dylan Groenewegen en los sprints, mientras que Jonathan Ibert, Jérôme Coussin y Rodine Moulin lograban victorias inesperadas. La dinámica de la batalla para llevarse la general final se vio alterada cuando el favorito Wood Paul se vio involucrado en una caída y dejando en bandeja la clasificación final para Simon James, que ganaba la penúltima etapa. Pero este se vio amenazado por el equipo Movistar cuando organizaban un perfecto lanzamiento para el ataque de Marc Soler, con el cual lograban finalizar tercero en la última etapa y asegurarse así el maillot amarillo. Como siempre la Milan Sanremo seguía su formato tradicional, una salida en mojado que lentamente empezaba a subir su intensidad hasta que se pasaba la marca de los 50 kilómetros para llegar a meta, donde comenzaban la lucha por la posición. Pero a diferencia de años anteriores, donde siempre se producían constantes ataques hasta reventar el pelotón en pedazos, en 2018 fue una historia de constantes reagrupamientos de los equipos de favoritos. Evidentemente, Vincenzo Nibali vio la oportunidad en ese momento, así que cuando el campeón nacional de Latvia, Chris Neylands, abrió un hueco en el pelotón con 7 kilómetros a meta, Nibali no dudó en saltar a su rueda y trabajar hasta que lo dejó atrás en un complicado descenso. Mientras el reducido grupo perseguidor se miraban entre ellos para ver quién iba a tomar las riendas, confiados en una llegada al sprint, Nibali no cedió y llegó a meta con sus 7 segundos de ventaja, pudiendo así celebrar tranquilamente y disfrutar de su triunfo. El equipo Quick-Step ha dominado los monumentos ya desde hace varias temporadas. Y este año, al ver que llegaban al Tour de Flandes con Philippe Gilbert, Yves Lampert, Stívar y Niki Tepstra, todos con ganas de dinamitar la carrera, sabíamos que sería un gran espectáculo. El primero en revolucionar el pelotón fue Stívar, que a falta de 50 kilómetros intentó marchar sin solitario, pero el gran entendimiento entre los favoritos, cosa muy extraña, tuvo poco éxito. Peter Sagan intentó hacer lo mismo, luego Vincenzo Nibali, que posteriormente probó haber sido el que iniciaba la jugada ganadora al ser perseguido por Niki Tepstra, aunque este luego terminara dejando al italiano. Con un pequeño grupo todavía en cabeza de carrera, Tepstra aprovechó su poder como contrarrelojista para medir perfectamente su esfuerzo hasta llegar al muro de Quaremont, donde inició un potente ataque que les hizo alcanzar a los líderes, dejarlos y ponerse en cabeza desde ese momento hasta llegar a meta con los brazos en alto. El día que se produjo el momento que la mayoría de fans del ciclismo de carretera esperaban con ansia desde hacía muchísimo tiempo, Peter Sagan lograba su primera victoria en el infierno del norte, e irónicamente mientras vestía el maillot de arco iris de campeón del mundo. La carrera era igual de cruel como siempre había sido, con todos intentando sobrevivir la primera mitad del recorrido antes de considerar el intento de ganar la carrera. Debido a la reputación que tiene Sagan de ser un corredor al que todos deben vigilar y el que siempre debe hacer un esfuerzo gigantesco para poder intentar la escapada, esta vez fue la falta de entendimiento en el grupo de los favoritos, lo que permitió a Sagan lanzarse tranquilamente al grupo de cabeza falta de menos de 50 kilómetros a meta. El tres veces campeón del mundo encontró en Sylvain Dillier un inesperado aliado haciendo un carrerón, trabajando con Sagan de manera correcta hasta llegar al melódromo de Roubaix, donde solo habría un ganador. Mientras los corredores se alineaban para empezar la Flash Ballon 2018, parecía imposible vencer a Alejandro Valverde, que había ganado esta carrera desde el año 2014. Dos veces antes, Alaphilippe había sido superado para lograr el segundo puesto en la Clásica de la Sardens, pero ha probado que a la tercera va la vencida, planeando su ataque a la perfección, dejando a Valverde demasiado hueco por cerrar y las empinadísimas rampas del Muro de Uy. El formato de esta carrera siempre ha visto al ganador coronarse en el último ascenso al Muro de Uy, pero por más precedible que fuera, Alejandro Valverde siempre se los había arreglado para dominar. La victoria de Alaphilippe aquí solo fue la prueba de la gran temporada que lograría, ganando etapas en el Tour y el maillot de los puntos rojos. Con todos los ojos puestos en Julian Alaphilippe en el monumento más antiguo del ciclismo y como si todo el pelotón simplemente se olvidase de que sus compañeros de equipo también eran rápidos y podían buscar la oportunidad de victoria, en esta ocasión fue Bob Jungels el que logró escaparse, incrementando el ritmo en la bajada de la Cod de la Roche-Aufa-Cons y esto fue suficiente para hacer un hueco que nunca se pudo cerrar. A pesar de los intentos para alcanzarlo, fue la falta de entendimiento entre los perseguidores lo que hizo que no se organizasen y conseguir cerrar el hueco, hasta que Román Bardet y Michael Wood se decidieron ir a darle caza, pero esto ya solo les daría una plaza en el pudium, pero no la victoria. Unos primeros momentos de debilidad hicieron que los críticos se cuestionaran si Chris Froome se encontraba en un buen estado de forma para acabar el Giro de Italia, y menos para pelear por la victoria general. Durante la mayor parte del tiempo fue el corredor británico Simon Yates el que se encontraba en la primera posición en la clasificación general. Claro, hasta su espectacular explosión en la etapa 19, que hizo que su compatriota Froome tuviera la iniciativa para atacar a falta de 80 kilómetros, logrando un efecto devastador. A pesar de ser perseguido por un grupo de favoritos que incluían a Tom Dumoulin y a Thibaut Pinot, simplemente no pudieron trabajar efectivamente para contener el monstruoso ataque que había hecho Froome. Con el mayor rosa sobre sus hombros, había respondido a los críticos de la manera más simple, ganando. Nunca hubo necesidad de preguntar dos veces si el joven talento colombiano quería ser el líder del equipo Sky en el Tour de California, demostró sus ganas de impresionar ganando la segunda etapa. Le costó a TJ Van Garten a arrebatarle el mayo de líder en su especialidad, la contra de Lowe, pero esto le duró poco ya que el líder del equipo Sky se hacía con la victoria en la general con una increíble exhibición en la penúltima etapa. Habiéndose llevado el Tour de California por sorpresa, Egan Bernal se encontró seleccionado para el Tour de Francia e inmediatamente confirmó como pieza clave para las ambiciones de Chris Froome y Garant Thomas. Habiendo ganado el Criterium de Dauphiné antes del Tour de Francia, era innegable que el corredor galés se encontraba en un gran estado de forma, pero no tanto para hacer dudar sobre el liderato en el equipo sobre Chris Froome. Pero bueno, después de contrarreloj del tercer día, Thomas se encontró fuera del top 3 en la clasificación general solo por un día antes de llegar a París, haciéndose con el maillot amarillo ganando la etapa once y asegurándose de mantenerlo ganando arriba de Alpe d'Houé al día siguiente. Con esto no hizo más que demostrar que era el gran merecedor de la general del Tour de Francia, sin ninguna duda el más fuerte en la demoledora vuelta de tres semanas. Después de su devastadora suerte en el Giro de Italia, Simon Yates había aprendido la lección, haciéndose con el maillot de líder de la Vuelta a España en la cuarta etapa. El joven corredor británico supo mantener la compostura, aunque esto no significó que se tomase una actitud defensiva y lo demostró ganando una etapa en el alto de las praeres. Consiguió acabar en el podio unas cuantas veces más. Con su victoria consiguió un pleno de corredores británicos en ganar las tres vueltas grandes del 2018, algo que nadie se había imaginado al principio de la temporada. Una carrera que no le dio el crédito que merecía en ese momento. Prades hizo una gran vuelta siendo cuidadosamente optimista para su equipo Euskadi Murias. Vio la victoria caer en sus manos como resultado a su segunda posición en la última etapa de la carrera. Con este resultado, Prades se convirtió en el primer corredor pro continental en ganar una vuelta por etapas del World Tour desde el año 2011. Para el 2018 será parte del equipo Movistar, un resultado muy merecido después de una gran temporada en el Euskadi Murias. A todo el mundo nos gusta que gane un luchador, así que cuando Alejandro Valverde consiguió el maillota arcoiris después de sus seis podiums previos, todos sentimos que era el premio justo para el veterano corredor de 38 años. Una vez que el recorrido de Innsbruck fue anunciado, hubo poca duda en considerar a Valverde como el hombre a batir. Pero esto no le aseguraba nada, de hecho fue el último hombre en cerrar el hueco que había logrado Romain Bardet con su ataque decisivo y donde su estrategia fue aguantar la rueda ya que un sprint para ser campeón del mundo le favorecía. Y así fue. Después de una temporada de enfermedades y misfortunas, Thibaut Pinot logró conseguir varias victorias, siendo la más importante su primer monumento de Lombardía. Teniendo un cara a cara con Vicenzo Nibali, que hasta años anteriores había conseguido dominar esta carrera, Pinot demostró su nivel de fortaleza que ha hecho que se piense en dejar de perseguir las grandes vueltas y se dedique a las clásicas. Dejando parte de sus ambiciones para el 2019, la certeza es que lo veremos pelear por el primer escalón del podium en más de una ocasión. Habiendo ganado el año anterior, iba a ser un gran reto defender su título, pero fue eso lo que la corredora australiana logró al principio de la temporada. Consiguió a Zense con el control de la carrera en los últimos momentos de la penúltima etapa, vistiendo el mayo de líder y defendiendo su ventaja en el último día. Este resultado no hizo más que demostrar el gran estado de forma de Amanda y la gran temporada que le esperaba, donde consiguió unos increíbles resultados, victoria de etapa en el giro y la clasificación de la montaña, segundo puesto en los campeonatos del mundo y segunda en la Lieja-Bastón-Lieja. Potencialmente la mejor temporada para cualquier ciclista durante el 2018. El parmarés de Van de Bregen ha sido creciendo este año, concluyendo con victorias en la Lieja-Bastón-Lieja, la Flech-Ballon, el Tour de Flandes, Strade Bianche y el Mayotte Arcoiris en el Campeonato del Mundo, donde ganó con una ventaja de 4 minutos. Un año impresionante para esta corredora holandesa que parece que no se cansa de ganar y que apunta a seguir ampliando su impresionante palmarés. Responsable de una de las sorpresas más grandes de la temporada, la ciclista danesa Kristina Sigart cogió al pelotón desprevenido en los últimos momentos de la carrera, lanzando así con convicción para hacerse con un triunfo de manera rotunda. A pesar de que no obtuvo ningún otro gran resultado durante la temporada, su progresión nos hace pensar que será una gran corredora a tener en cuenta. Así lo demostró con su sexto puesto en los campeonatos de Europa. El final en el segundo día de carrera fue muy emocionante, con la pederesa Warnier coronándose como la más fuerte en el último kilómetro, ganando la etapa y la general final. Fue muy constante también en el Giro Rosa, pero nunca logró conseguir una victoria de etapa, un síntoma que ya Peter Sagan conoce muy bien. Warnier, tristemente, ha decidido retirarse del ciclismo profesional después de terminar esta temporada. Una vez que consiguió el liderato en la segunda etapa fue imposible quitarle la clasificación general, demostrando su buen estado de forma que la llevó a grandes resultados, incluyendo todas las victorias de etapa del Tour de Noruega y encontrándose así, en un excelente estado de forma para las primeras carreras del ciclocross de la temporada. Ganando el Giro Rosa, la course y la contrarreloj individual de los campeonatos del mundo la hacen una súper corredora en una de sus mejores temporadas a los 36 años. Tuvo mala suerte en la prueba de línea de campeonatos del mundo sufriendo una lesión de rodilla que la harán que no puede entrenar suficiente para empezar en Formel 2019. Pero con muchos títulos a defender, no dudamos que estará pronto en plena forma. De todos los momentos que os hemos mencionado anteriormente, ¿cuál es el que más os ha sorprendido? ¿Se os ha olvidado alguno que creéis que debería estar en la lista? Dejándolo en los comentarios. Y vamos con la sección de pie de foto de la semana. Esta semana nos podemos decir el ganador del bidón GCN Camelbak hasta después de Reyes, pero os lo diremos. Y esta semana os proponemos la siguiente foto donde nos podéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué? ¿Me parezco ya al bigotudo de Oscar? Que me llame y le doy unos truquitos. Dejándoos vuestro pie de foto en los comentarios y podréis ganar el bidón de GCN de Camelbak. El resultado del ganador lo diremos después de Reyes. Y también también necesitamos vacaciones. Y vamos con la sección que no sería posible sin sus comentarios. Manuel Figueroa. Hola Oscar, ¿pudieras comentar o aconsejar cómo lo hacen los profesionales para sanar más rápido o llevar mejor los raspones y también los golpes ocasionados por las caídas en bici? Saludos. Bueno, eso no suele pasar a todos, pero hay unas curitas o casi como compit que van como segunda piel, que justo cuando te caes te lavas bien la herida, te la pones encima y tres o cuatro días después ya te la puedes quitar. Y funciona como segunda piel dejándote la herida casi nuda. Rionma. Muy interesante el vídeo. Se nota que sigues en forma. ¿Has alguna carrera por etapas de mountain bike, Titan o Cape Peak? ¿Podrías hacerla en pareja con Mai? Me quedó la duda de cómo metiste la pata con el nombre de tu hermana. Hombre, pues lo de la vuelta por etapas me apunto. Tengo muchas ganas, la verdad, de hacer algo de mountain bike por etapas. Y lo del nombre de mi hermana es que es una historia un poquito larga. Necesitamos un poquito más de tiempo, pero tranquilos, os la contaré. Un programa entero, claro. Eso es. Engar, buen vídeo. ¿Podrías hacer un vídeo de las diferencias de altura entre el sillín y el manillar? Creo que sería interesante. Pues sí, podremos hacer un vídeo, pero todo esto depende de la fisionomía de cada individuo, ya que cada uno somos diferentes, patilargo, paticorto, proporcionado, y también de nuestra flexibilidad, ya que alguien que sea más flexible podrá ir más agachado que otro. Pero pronto podremos hacer un vídeo y así salimos de dudas. César Taboas, buen vídeo, muy útil. Oscar, ¿crees que en el futuro no muy lejano se fabricarán bicicletas únicamente con freno de disco? Gracias y un saludo desde Galicia. Un saludo. Que te conteste ella. Sí, sí, yo creo que este futuro ha llegado casi ya. Yo creo que en un par de años, hasta que no aparezca lo diferente, veremos los discos ya casi de cajón. Gerson Ricardo Valendía Vargas. Oscar, ¿entonces solo fueron 12 minutos más que la vez anterior? Estás muy fuerte, ¿eh? Y sin entrenar lo debido. A ver, no estaba al 100%, pero tampoco estaba muy muy mal. O sea, yo había hecho mis entrenamientos y mis series. El tiempo final depende mucho de la velocidad del grupo en los primeros kilómetros, ya que es muy tendido y se puede ir muy bien a rueda. Y este año se fue bastante deprisa, la verdad. Sobre todo hasta la mitad de carrera, un poco más, se fue muy muy deprisa. Y por eso el tiempo. Así que nada, espero volver y mejorarlo. Esta semana en el canal podréis encontrar El jueves, los mejores corredores de la temporada 2018. El domingo, un vídeo de cómo empezar el rodillo en casa. El lunes, en el taller, para ver cómo dejar tu bici de esta temporada como 9 para la próxima. Y el martes volvemos aquí para el show de GCN en español. Espero que os haya gustado nuestro programa semanal para recibir al año. Nos lo podéis contar en los comentarios cuál ha sido vuestro momento favorito del año y vuestros propósitos para el No Año Nuevo. Podéis ver otro vídeo pulsando en la ventana de la pantalla. Un paseo por nuestra tienda online en esta ventanita y suscribiros en el globo. A seguir disfrutando de estas fiestas, nos vemos.